El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Así es, para hacernos la vida mejor nos volvemos a encontrar acá como todos los días a las 2 de la tarde para aprender mucho más sobre esta paternidad, maternidad, crianza que hemos asumido. A los padres que tienen la fortuna de pronto de compartir ya días de vacaciones con sus hijos, que envidia, maravilloso, nos alegra mucho. A los cuidadores, a quienes llegan a la sintonía, aquí estamos para tejer hogares. Cuando tenemos un bebé, lo que creemos tener garantizado al momento de nacer es su alimentación, la leche materna. Uno como padre, como mamá, pues digamos que de entrada ya está tranquilo, pero ¿qué pasa cuando el bebé empieza a rechazar este alimento, la leche materna? ¿Por qué lo hace? El sabor, la temperatura, los componentes, el empaque. ¿Qué será lo que crea esa intolerancia, no sé, esa alergia, ese rechazo? ¿Qué será eso? Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Paso a Paso. Moni, ¿cómo vamos? Leo, hola. Muy bien, muy contenta. Un poco más elegante que de costumbre, al menos de aquí para arriba. Porque hoy estamos de fiesta. Bonita como todos los días, sí. Vamos a celebrar aquí en Telemedellín nuestros 20 años, esta noche tendremos una fiesta de gala, así que de una vez quedaré lista, porque aquí estaré, por supuesto, celebrando estos 20 años con vos. Y aparte de eso, pues porque el cumpleaños realmente es mañana y ustedes mañana, ustedes van a poder ver la transmisión de lo que va a pasar esta noche. Es decir, el cumpleaños se cumple el 7 de diciembre, cuando salió al aire la primera transmisión de Telemedellín con el desfile de mitos y leyendas, que hoy sigue vigente y que, bueno, nosotros celebramos 20 años. Así que, bueno, contentos hoy con esta celebración tendremos la casa llena, inauguraremos el Tour Telemedellín, que ustedes también pueden venir después del 7, es decir, próxima semana esto estará ya habilitado para hacer un tour. Por el canal Parque, pero más allá de las instalaciones del parque, que seguramente muchos conocen, van a poder entrar al canal, hacer un recorrido y ver cómo se hace televisión, cómo es que hacemos cada producto, desde el maquillaje, los cromas, cómo se hace ficción en televisión, van a poder interactuar con las cámaras. Es un recorrido muy bien hecho, muy bien montado, con altísima tecnología, al que ustedes todos en la casa van a poder venir y con eso vamos a celebrar nuestros 20 años. Así que, razones de sobra para estar contenta. Otro plan familiar para estas vacaciones. Se pueden venir con los niños, lo van a disfrutar, porque como les digo, es muy interactivo, no se trata solo de ver, sino que ustedes van a poder tener la experiencia de presentar un noticiero, leer un teleprompter, hacer televisión con los niños. Así que, bienvenidos todos. Concentrándonos en nuestro paso a paso, como decía Leo, hoy vamos a hablar de la leche materna y de eso que últimamente resuena tanto entre quienes intentan al menos amamantar a sus hijos y es que quizá la mayor preocupación es esa, lograrlo o no. Pero aquí, además de que se logró, pues todo está aparentemente garantizado, no, algo pasa, al bebé no le cae bien, no la tolera, que alérgico a la proteína, que a la lactosa, un montón de términos y de confusiones que hoy vamos a poder aclarar aquí en paso a paso. En todo caso, quienes alguna vez hemos amamantado o tienen pensado hacerlo o están empezando ese proceso, se van a sentir muy identificadas y a las que les va a pasar, les va a pasar, se los garantizo. Así que aquí está el video. Amamantar y si hay un acto bonito en la maternidad es precisamente ese. Y si hay algo más real que este video con respecto al tema, que me lo presenten, por favor. Tal cual, identificada con cada una de las cosas. Bueno, es un proceso y a manera de vida real nos funciona porque uno dice, no soy la única. Sí, uno arranca al principio así como con una muralla china y al final es tetatún. Donde sea, a la hora que sea, como sea. Tetapún. Y uno pierde todo el pudor, pero con una muy buena causa y con unos, en este momento, yo en mi situación, excelentes recuerdos. Pues no tengo nada de qué arrepentir. Bueno, afortunadamente, pero deben ser muchas las preguntas que surgen cuando, como decía Mónica al principio, pues el bebé rechaza ese alimento, esa leche materna, por intolerancia, por alergia. ¿Qué será? Porque uno pensará, bueno, un bebé que rechace la leche materna es como tener un tigre vegetariano, un cóndor que le tenga pánico a las alturas. Surgen muchas inquietudes y para eso está nuestra línea, 268-6033, para que nos compartan las suyas o sus experiencias. Si creen que están pasando por la misma situación, pues aprendemos hoy todo sobre este tema con nuestros expertos y con nuestra vida real que llega ya mismo a paso a paso. Está con nosotros Verónica Posada, Verónica, bienvenida a paso a paso, muchas gracias por estar con nosotros. Mamá de Lucía, que está por ahí con la abuela, está haciendo ya el tour por Telemedellín. Lucía tiene tres meses y no está invitada, además de mamá, que es médica también. Que no sé hasta qué punto sea algo muy ventajoso o no en esta situación. Sí, eso se vuelve un arma de doble fila. Sí. Pero bueno, que sea ella misma quien nos cuente cómo ha sido la experiencia con el tema de la leche materna y su Lucía. Es la primera hija. Es mi primera hija. Sí. Y desde el principio supe que quería darle lactancia materna exclusiva, pues no fue algo que tuve que pensar siempre. O sea, ahí a favor lo de ser médica. Sí. Pero lactancia, sí, después de conocer todos los beneficios, por supuesto. Sí. Y mirando retrospectivamente, me doy cuenta que Lucía desde muy chiquita empezó con síntomas de lo que podía ser una intolerancia a la leche materna. Pero en ese momento... Desde más chiquita. Desde más chiquita, sí. Tiene tres meses. Desde muy chiquita pensaría uno... Desde más chiquita. Desde la segunda semana de vida, más o menos. Lucía no era como todos los bebés recién nacidos que comen, se les cambia el pañal y duermen hasta la siguiente comida, no. Ella pasaba despierta la mayor parte del día y muchos de estos ratos en los que pasaba despierta estaba incómoda. Se veía intranquila, se movía, apretaba las manitos, lloraba con mucha frecuencia. Y empezamos a ver cólicos del lactante. A cierta hora del día, ella se ponía maluquita, lloraba y con muchas dificultades para la alimentación. Entonces empieza uno, como en el video que estábamos viendo, a preguntarse, ¿será que no tengo suficiente leche? ¿O será que ella tiene algún problema y por eso no está tomando la leche? Y buscamos ayuda de una persona formada en esto, que después pasará, para ayudarnos con la lactancia. Y afortunadamente lo hicimos porque si no hubiera sido por eso... ¿Eso fue a qué tiempo? Eso fue a los seis días de vida. Ah, eso fue rapidito que lo detectamos. Sí, sí. Si no hubiera sido por eso, yo creo que hubiera dicho, no soy capaz de seguir hasta que llegué con la lactancia materna. ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo lo empezaste a notar? ¿Por el llanto cólico o había otro signo? Por el llanto y cada vez que ella iba a hacer popó empezaba a llorar. Y era un llanto diferente porque se veía que tenía mucho dolor. O sea, ella empezaba a hacer fuerza como para hacer popó y se le ponía la carita rojita y gritaba de dolor. Y ninguna mamá pues quiere ver a su mamá. Pero esos síntomas eran propios de la bebé. Tú, 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 bien con la lactancia. No había dolor. Sí. Aparte de las dudas normales que a todos nos dan, ¿todo iba bien? No, y teníamos dificultades típicas pues con el agarre. Ah, ok. Porque me estaba preguntando yo si los síntomas eran de ella porque habías buscado alguna consultora en lactancia. También había dificultades por mi parte pues que fueron apareciendo, pero se manejaron con la consultoría, puede decir, la asesoría especializada de lactancia materna. Y yo pensaba, lo que se mencionaba, pues, ahorita no, mi bebé es muy llorona y así me tocó. Resaviado, dirían algunos abuelos. Entonces, dije que está muy mimada, que la está resaviando porque solo quiere estar cargada. Y nada, dije, bueno, así es y vamos a luchar por esto y quiero seguir con mi lactancia materna. Y bueno, si Lucía solo quiere dormir dormida, entonces que duerma cargada, entonces que duerma cargada y bueno, así lo haremos y ella nos irá dictando pues cómo van a ser las cosas. Después de eso, desafortunadamente, ella venía empeorando, más dificultades con la alimentación. Eso fue después de la consulta, de la asesoría, se solucionó el tema del agarre por ese lado, todo muy bien, ya tú tranquila, sin dolor, pero... Y ella seguía peleando, jalando, se movía como una lombricita, cabeceaba. Cuando uno ya la tenía dormida, cargadita y la iba a acostar en la cunita, inmediatamente se despertaba y ya empezó a hacer como gestos. Entonces, yo notaba que ella, cuando empezaba como a regurgitar, hacía chupeteos, masticaba, se veía como rumiando, como si se le estuviera devolviendo la comida. Y dije, yo creo que lo que Lucía está teniendo es un reflujo. Pero pues me acordaba de mi formación y decía, bueno, el reflujo hasta cierto punto es tolerable en los niños, mi bebé está creciendo bien, la curva de crecimiento está completamente normal, vamos a esperar. Pero en una semana empezó a vomitar todos los días y dije, bueno, hasta aquí llegamos. Ahí ya tenía tanto, Lucía. Tenía un mesecito, estaba llegando al mesecito. Y dije, bueno, no, no me aguanto más, que mi hija esté vomitando todos los días. Y con pediatría empezamos tratamiento pues con medicamentos para el reflujo. Afortunadamente la parte del vómito mejoró, pero seguía peleando mucho conmigo durante la alimentación. ¿Cómo mejoró lo del vómito? Con los medicamentos. Ok, a punta de medicamentos. Con medicamentos para el reflujo. ¿Hace ahí no hubo cambios en tu dieta? No, no, ni se me había pasado por la cabeza que se pudiera hacer la posibilidad. Yo estaba convencida que mi diagnóstico era únicamente un reflujo. Pero ella siguió, igual, siguió incómoda, con dificultades con el sueño. Y ya, después en otra revisión con pediatría, definitivamente me dijeron, bueno, no, vamos a hacer un examen del popó. Es muy común que los niños con reflujo puedan tener intolerancia a la proteína de la leche. Vamos a hacer un examen del popó. Y yo dije, listo, pero por dentro pensaba, mi hija, ¿qué va a tener eso? No, las energías alimentarias son muy poco comunes, eso no me va a pasar a mí, no, qué va. Hicimos el examen del popó y efectivamente llegó lleno de células inflamatorias y con sangre oculta. Entonces, con eso, como yo siempre quise seguir con mi lactancia materna, la decisión fue iniciar una dieta de eliminación completa de todos los lácteos y durante unos poquitos días, pues, como darle alimentación con una fórmula especial para niños con intolerancia a la proteína de la leche, mientras yo lograba como... Desintoxicar la leche, por decirlo de alguna manera. Es como eliminar un poquito esto, porque como Lucía solo había recibido leche materna, entonces la intolerancia iba a ser a la proteína de la leche que pasaba por mi dieta, porque ella no había recibido ningún alimento diferente. Y pues, ahí empezó entonces una lucha diferente, porque no es como una intolerancia a la lactosa, que es bastante poco común en los bebés, es una intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, no es... O sea, no es a la proteína de la leche nuestra. No, es la leche materna, exacto. La leche materna no es ningún problema, los bebés no son alérgicos. O sea, la leche materna es a un componente de la leche de las vacas, de otros animales, que pasa a través de la leche materna a los bebés. Entonces, complementamos pues con la fórmula por esos días, mientras yo iniciaba mi dieta y me encontré con este mundo, pues, de las alergias alimentarias, que incluso para mí, como médica, era bastante ajeno, porque es poco común, increíblemente, y hay poca sensibilización en nuestro medio. Afortunadamente, ya como por regulaciones, los alimentos deben, procesados, deben declarar si contienen gluten, leche, huevos, nueces, debido a las alergias alimentarias. Pero, como no es algo que está ampliamente, pues, conocido por la gente, en Colombia encontramos muy poquitas opciones para sustituir las cosas que culturalmente estamos tan acostumbrados a comer, sobre todo en nuestro mundo occidental. Y yo era de las personas que desayunaba té con leche, pan con mantequilla, con queso, si la salchicha venía rellena de queso, mejor, a la media mañana, yogur, y si salía a tomar el algodón, entonces, helado. Hasta este punto de la historia, uno pensaría, pues, dejó la leche, pero mire todo lo que tiene el lácteo. Todo, los derivados ahí. Exacto. El pan, el queso, ¿en qué más desayunamos? Yogur, helado. Yogur, bueno, todos sus derivados, bueno, chanfle. Entonces, empieza uno a ver cuáles son las fuentes ocultas de leche. Entonces, es de lista de todas las cosas, de los nombres que uno se tiene que aprender, porque no en todas las etiquetas va a aparecer leche, y uno simplemente dice, esto no me lo tomo, hay un montón de cosas, suero, caseína, caseinatos, lactoalbumina, en fin, pues, es una lista de una página entera de alimentos que uno tiene que aprender a identificar y que cuando va a mercar... ¿Qué hay que incluir en la lista del mercado? Exacto. Entonces, cuando uno va a mercar, va con el pastel, bueno, este no lo puedo comer, este no lo puedo comer. Me chifle. Sí. No, es simplemente tomar leche deslactosada y ya. Bueno. Bueno, hagamos un alto ahí en la historia para que vamos a la línea que tenemos llamada. Sí. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Ahí está Laura, mamá de Matías. Laura, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Matías, Laura? Dos meses y medio. Dos meses y medio, perfecto. ¿Cuál es tu inquietud o qué nos quieres compartir, Laura, a propósito del tema de hoy? Bueno, pues, resulta que igual que la invitaba a mi bebé cuando nació, más o menos a los quince días, empezó con ese cólico, el cólico que denominan cólico de lactante, lo llevé urgencias y me dijeron, no, puede ser gasecitos normal. Al siguiente día le hicieron el examen que estaba diciendo la invitada en materia fecal y efectivamente también resulta que era intolerante a la lactosa. De inmediatamente un pediatra me dijo, al paso que vamos, vamos a tener que suspender la leche materna. Yo decía, no, pues eso sería lo último que quisiera hacer durante el embarazo. Entonces lo que me dijo ya mi pediatra de cabecera, no la del hospital al cual la llevé, suspende tú todos los lácteos. Ya mi inquietud en este momento es, ¿hasta qué punto yo tendré que suspender todos los lácteos? ¿Cuánto tiempo el bebé va a ser intolerante a la lactosa? ¿Si va a ser de por vida o qué? Porque yo al momento no le doy fórmula, simplemente leche materna. O sea, tú quieres saber si eso se cura, si se va superando con la edad, ¿sí? Exacto. Perfecto. Muy bien, pues ahí está Leo anotando ya la inquietud para ahorita que vengan nuestros expertos, que hoy a falta de uno tenemos dos, podamos solucionar todas las inquietudes de ustedes. Seguimos entonces con la historia, cambiaste la dieta, súper rigurosa, con una lista gigante de alimentos que contienen lácteos o derivados. ¿Y qué podías comer entonces? Entonces arepa seca, porque a la arepa entonces ya no le puedo poner mantequilla. Y si uno busca los sustitutos de mantequilla, que son como en un spray especiales, tienen sabor artificial a mantequilla. El sabor artificial a mantequilla también contiene proteína de leche de vaca, entonces tampoco se puede consumir. Y están pues todas estas leches vegetales que existen ahora, que están muy de moda, de almendras, de arroz, de avena, de quinoa, todo eso, que existen, pero pues son alternativas muy costosas, que a veces valen tres, cinco veces más que la leche que normalmente nosotros consumimos. Entonces se tiene que acostumbrar uno a sabores diferentes, a dejar muchas cosas pues a las que está acostumbrada y que le gustaban mucho. Todo por la lactancia materna. Exacto, y es distinto, pienso yo, o ha sido mi vivencia, cuando uno está haciendo una dieta por uno mismo, porque si fuera yo la que soy intolerante a la proteína de la leche, pues si me duele a mí el estómago, pero me quiero comer un helado, me aguanto yo, ¿cierto? ¿Qué importa? En este caso lo estoy haciendo por otra persona, lo estoy haciendo por mi bebé, yo no quiero que a mí me duele la barriga, no la quiero ver llorando de dolor como la vi en muchos momentos. Entonces yo creo que eso refuerza la voluntad. ¿Al cuánto tiempo de haber cambiado tu dieta lograste volverla a alimentar, retomar? A los tres días lo hicimos, sí. Y esos tres días te estabas extrayendo. Sí, me estaba extrayendo porque no podía pues... Permanentemente para evacuar la leche, entre comillas, contaminada con la proteína. Correcto, y porque es necesario pues continuar la estimulación para no perder la producción de leche durante ese tiempo. Afortunadamente con Lucía nunca tuvimos problemas graves, como que no creciera, pues o que se tuviera la curva de crecimiento, que tuviera sangrado visible en la materia fecal ni nada de eso, o síntomas pues en la piel que se brotan, en fin, porque hay diferentes manifestaciones de la enfermedad. En este caso todo fue leve afortunadamente, pero cuando uno es la mamá, uno no quiere que su bebé esté mal y no quiere verlo así, a pesar de que esté creciendo bien, que era lo que yo al principio decía, no, ella está creciendo bien, ella está gordita, mi hija no va a tener... Pero, pero, esto hace relativamente poco tiempo, es que Lucía tiene apenas solo tres meses, o sea que ya estás viendo los resultados de ese cambio en la dieta o apenas los está logrando. Hemos empezado a ver algunos cambios, no lo que uno quisiera, ¿cierto? Pues a partir de las cuatro semanas, dice porque obviamente uno se pone a leer pues de todo esto, lo que nunca ha leído en su vida para volverse súper experto en el tema, a partir de las cuatro semanas debería haber pues ya una mejoría significativa y efectivamente hemos visto algunos cambios en que ella ha estado un poquito más tranquila, el sueño algunas noches ha mejorado, distinto a que todas las noches fueran horribles o que ella no hiciera absolutamente ninguna siesta en todo el día, entonces sí empieza a haber uno algunos cambios y es frustrante porque uno quisiera dejar de tomar leche y que de un día para otro las cosas mejoraran. Es una cosa de disciplina y de paciencia. Hay que esperar y por ahora estamos solo con eliminación de lácteos, vamos a ver qué sigue aquí en adelante porque es posible. ¿Pero qué comes? ¿Arepa seca? ¿Arepa seca? Estoy un poco preocupada porque generalmente la queja que uno les oye a las mamás es, no, es literal la dieta del pollo y la ensalada, pare, de ahí para allá todo tiene lácteos. El pan es complejo porque muchas veces el pan tiene caseínas, todo esto que les comentaba, o suero de leche o leche en polvo, entonces el pan idealmente la panadería puede eliminar. ¿Esos panes veganos, no? Sí, sí, se pueden, todo lo vegano se podría porque la comida vegana pues está completamente libre de todo lo producido por animales. Ah, bueno, por eso la vas bien, esto hace 10 años. Hay otra opción. Numeral embalada. Sí, sí, sí. Hoy en día es mucho más fácil y que ya se encuentran alternativas vegetarianas y veganas o para personas con enfermedad celíaca libre de gluten, sin embargo... Eso sí es más costoso. Es mucho más costoso. Todo es mucho más costoso. Eso pues como que no le puede dar a cualquier. Y sí, aunque ya existe cierta sensibilización en nuestra sociedad de estas cosas del vegetarianismo y de la enfermedad celíaca, para la intolerancia a la proteína de la leche, porque la leche tiene muchos componentes, tiene azúcares, tiene grasas, tiene proteínas, en este caso es la proteína, no es el azúcar que es la lactosa, sino proteínas de la leche, es muy difícil porque la gente no lo conoce aún. Entonces la mayoría de los alimentos, incluso tú te encuentras que dicen procesado en una planta donde se procesan derivados de leche. Entonces puede contener incluso lo que se llaman trazas de proteína de leche que pueden producir reacción. Residuos, más o menos. Eso, exactamente. El lenguaje coloquial. Sí, sobre todo porque hay una gran desinformación y lo que se le queda a la mayoría de la gente es que es alérgico a la leche materna. Y ahí hay un gran error porque ni es alérgico ni es a la leche materna. Correcto. Y eso es lo que debemos aclarar hoy. ¿Muy dura la dieta? Sí, nada, muy dura por lo que les comentaba, pues que yo era dependiente prácticamente más del 50% de mi dieta de cosas derivadas de la leche. Sí, he bajado de peso, pero no sé pues qué tanto será peso que he perdido normalmente por el embarazo o si ha sido algo más de... Sí, o sea, ha sido algo que también la dieta ha ayudado, pero tampoco es tan horrible. Bueno, pero se queda en el lado positivo, ¿no? Sí, claro. Se pueden comer todos los vegetales, obviamente que estén cocinados sin mantequilla y sin leche, las carnes que no hayan sido cocinadas con mantequilla y con leche. Pero uno a largo quedas, ¡uy, qué rico una lechuga! Sí, brócoli, coliflor, pimentón, todo. ¡Qué delicia! Pues todo se va por la causa y quienes tienen hijos y nos ven y son fanáticos de este programa saben que uno por ellos hace lo que sea hasta, literalmente, sacarse el pan de la boca. Sin gluten y sin leche. Sin gluten. Muchísimas gracias por compartir la historia, suerte con este proceso, a sacar adelante la lactancia. ¿Te han dicho que esto va a ir cediendo, mejorando? Sí, sí, el panorama es alentador, se supera, llega un momento en que yo lo superaré porque Lucía dejara la leche materna en algún momento, pero también habrá un momento en el que ella pueda comer. Y no funciona si tú te tomas tu té con tu leche, pues ya es demasiado extremo. En algún momento no podríamos ensayar. Sí, bueno, puede funcionar, aunque... Ay, no, yo la probé, a mí no me gustó. ¿No te gustó? No, 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 eso sabe. A puro hierro. Yo no he comido hierro, entonces... No, pero sangre, usted se ha tragado sangre. No es un sabor agradable, pues sabe como fuerte, como algún metal. En fin, no es nuestro tema de hoy las preparaciones con leche materna, porque yo a mis hijos les hice... Pues voy a hacer una... Paletas de todo, les hice leche materna. No, pero lo que sí quisiera uno como papá, y agradeciéndole a Verónica por acompañarnos, es que coman lo más pronto posible lo que puedan comer, y que crezcan y que puedan superar esto. Así, en uno de esos momentos, salgan una de las grandecitas pequeñitas como la que nos traen hoy en Paso a Paso. Y esta nos la dejó Samuel González, de tres años. Tía, ¿me puedes dar la comida? Es que está caliente y se me derrite la boca. Divina. Qué dulzura. Samuel González, de tres años, salió con esta grandecita pequeñita, y sí, a uno a veces se le derrite la boca. De amor en este caso. Pero de ganas de comer y de amor en este caso. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Oh, papá, papá! Valeria, les manda a decir que feliz Navidad a todos los televidentes de Paso a Paso. Está nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellín.tv. La línea está abierta, 268-6033. Hoy hablamos de la intolerancia a la leche de vaca en la leche materna. Más o menos es algo así, pero vamos a desmarañar este asunto. Por supuesto, antes quiero hacer énfasis en lo que estaba diciendo Leo de Recuerden enviar sus mamarazis. Nos estamos quedando sin fotos, así que si quieren que los bebés salgan a través de la pantalla de Paso a Paso, y por supuesto, nosotros que siempre gustosos de que lo adornen, bienvenidas sean todas las imágenes, pasoapaso.arroba.telemedellín.tv, videos, que la primera caminada, que la gateada, que la embarrada, que la llorada también. Todo se vale. Todo se vale. Con ellos todo se disfruta. Uno manda siempre cosas súper divertidas, pero verlos llorar, ya después uno grande se ríe. Bienvenido sea. Además, hace parte del día a día, de las vidas reales de ser mamá. Bienvenidas todas y todos los chiquitines a nuestra pantalla. Demo le paso a nuestros expertos para ver este tema de la intolerancia a la leche materna, que finalmente no es la materna, sino de la de vaca, que tampoco es la de vaca, sino la proteína. En fin, aquí están los expertos. Nutricionista, dietista, consultora internacional en lactancia materna, duro de gestación y posparto, con diplomado de nutrición infantil, Carolina Gómez. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Acompañada, además, del doctor Gabriel Ricardo López, pediatra, experto en puericultura, asesor y colaborador en resolución de conflictos familiares y de pareja. Y me imagino que alimenticios, porque aquí se crea un conflicto grande también. Bienvenido, doctor. Ya con esa vida lo estoy planillando para otro montón de temas. Muchas gracias. Doctor, bienvenido, Caro. Muchas gracias por acompañarnos. A ver si desenredamos un poco este tema, desmitificamos también un poco el asunto y entendemos de qué es lo que se trata. Porque uno se pregunta a los bebés de antes, entonces, ¿qué pasaba? ¿Se morían? ¿No había leche de tarro? ¿O qué era lo que pasaba? ¿O las mamás no intoxicaban? No sé, no sé. Pero empecemos por aclarar términos que una cosa es la alergia, otra es la intolerancia. ¿Cómo se define cada una de esas? Bueno, la alergia es un fenómeno que ocurre por una reacción del sistema de defensa del cuerpo. El sistema de defensa, para entenderlo fácil, es como un conjunto de soldados que tienen como funciones especiales. Y cuando en el alimento algo nos llega y esos soldados lo reconocen y lo sienten como algo que no es propio del cuerpo, lo atacan. Mientras que la intolerancia es un problema que ocurre más por lo que necesitamos para transformar el alimento en algo más digerible. No tiene que ver con el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Eso que detectan esos soldados es lo que llaman los alérgenos. Exactamente. Pero entonces en términos de la lactancia materna hay varios términos que se han empezado a implementar. Que alergia a la proteína, como acabamos de ver, intolerancia a la lactosa, pues son cosas distintas. ¿Y de qué términos se está hablando ahora y en qué se diferencia cada uno de ellos? Lo que pasa es que en realidad son diferentes componentes. O sea, la lactosa es el azúcar que tiene la leche y la proteína, pues es otro de los macronutrientes. Entonces, nosotros igual cuando ingerimos los alimentos, ingerimos también sus proteínas, sus carbohidratos, sus grasitas. Y nosotros hacemos la digestión y como la leche materna es sangre, pasa a través de la leche materna unos pequeños compuestos. Pero la cantidad de compuestos que pasa es mínima. Entonces, por eso no podemos decir que la leche materna, por ejemplo, estaría intoxicada o que estaría contaminada o mala. Porque en realidad, pues no lo está. Es la leche materna normal. Y los bebés pueden tolerar como esas pequeñas cantidades. Ok, y entonces en términos también de ponernos un poco de acuerdo, porque en otros programas también se ha dicho que la alimentación de la madre no pasa a través de la leche materna. Esta vez sí, la leche sí, el líquido sí, la proteína sí o sí o no. Algunos componentes sí. O sí o no. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos que lo que come la mamá no va a influir en lo que le va a pasar al bebé, es que si muchas veces las mamás piensan que si se comen el repollo, al bebé le va a dar alcohólico. Y no funciona así, o sea, al bebé no le va a pasar el repollo como tal, no le van a pasar las cantidades. Es más, lo que nosotros alcanzamos a consumir es mínimo. Es más, de la cantidad de proteínas son 100 mil veces menos de lo que está en la leche de vaca que lo que está en mi leche. O sea, es una mínima cantidad lo que pasa. Entonces, por eso no influye tanto. Pero entonces sí logra afectar. Logra pasar, ¿sí? Pero ya que afecte, es otra condición distinta. Ya vamos para allá. Vamos a ir a la línea, 268-6033, está Julieta, mamá de Martín. Bienvenida paso a paso, Julieta, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Bien, aquí con Martín. ¿Qué edad tiene Martín, Julieta? Martín, tiene siete meses y medio. Muy bien, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres compartir hoy? Cuando Martín nació, pues le dieron los cólicos del lactante y pues todo el mundo, no, eso es normal, eso es normal. Cuando fui al mes al control, le dio un cólico y dio del cuerpo en una cita. Entonces la doctora dijo que, pues que le parecía muy raro porque se le ponía la barriguita dura. Entonces le mandó el cropológico y salió intolerante a la proteína de la leche. Pues entonces empecé toda la dieta, bueno, desde el principio pues solamente leche materna y empecé la dieta y hasta hace un mes que me dijeron, no, meta otra vez los lácteos para poder saber si sigue intolerante o no. Bueno, en ese tiempo pues Martín, súper bien, pues él no se brotaba, solamente el cólico y el cólico lo superó. Pero entonces ahora que le hice otra vez la prueba salió que todavía está intolerante, pero, ah bueno, salió con sangre oculta. Pero entonces Martín no tiene ninguna sintomatología, entonces yo me quedo como que, ¿será que vuelvo a la dieta? ¿será que retrocedo? Es decir, la prueba le dio positivo, pero él está como si nada hubiera pasado. Sí, no le pasa nada, o sea Martín es un niño que es alegre, no, yo pues casi no llora. Está durmiendo bien, no se ve molesto, inquieto. Nunca he dormido pues bien, pero yo digo que... Pero todos, esos todos, sí, bien, o sea va por buen camino la cosa. Pero no sé, pues cuando me dijeron en el examen, pues sangre oculta, pues yo no sabía qué hacer, yo estaba más asustada, pero no sé si volver a la dieta porque igual que es un sacrificio que yo digo, volver a dejar todo. Yo ya me estaba, la intolerante ya estaba haciendo yo porque yo me comía cualquier poquito y ya el estómago se me inflaba. Muy bien, pues muy buena pregunta. ¿Qué le podemos decir? Las pruebas para diagnosticar alergia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa son diferentes. Se pueden hacer pruebas a nivel de la piel, colocando unos parches para ver diferentes tipos de sustancias a las que podemos ser alérgica. Se pueden colocar inyecciones bajo la piel también para hacer esa misma prueba y ver cómo reacciona el niño. Y otras pruebas consisten en suspender los alimentos, la totalidad de alimentos derivados y derivados que puedan tener leche de vaca y tras un tiempo de suspensión volver a retar el niño. ¿En serio error? Sí. La prueba de la que habla la persona que está hablando de sangre oculta en la materia fecal, lo que yo he visto en la experiencia y lo que se ve en los textos, en la literatura, no es la prueba más útil para el diagnóstico, es la sintomatología del niño. Uno puede ver niños, como ella describe, que tienen la prueba positiva, pero no tienen ningún tipo de síntoma y su crecimiento es adecuado. Pero ese resultado positivo no es algo de lo que ella deba preocuparse. ¿O eso le va a desencadenar algo, le trae algunas consecuencias o repercusiones a la salud del niño? Cuando uno analiza una prueba diagnóstica, tiene que ver el contexto completo. Si el niño está creciendo bien, su desarrollo es adecuado, se alimenta bien, la alimentación complementaria es de calidad, tiene seguridad alimentaria y nutricional, habría que dejar un poco como el fenómeno para entender qué está sucediendo. ¿Pero entonces cuál sería la recomendación? ¿Que pida otro examen? ¿Que retome su alimentación y vigile al niño? Lo que podría hacer es una prueba más específica, un conteo de uno de los tipos de anticuerpos que tenemos en sangre que puede reaccionar, que puede estar elevado en esta alergia, más alguna prueba de este tipo en las que se reta al niño para ver si hay reacción específica. Y con eso mejorar un poco el panorama para saber si o no la hubo o la hay esa alergia. Uno escucha gente adulta alérgica o alérgica no, intolerante a la lactosa, pero alérgicos a la proteína de la leche ya no, esos que se aparecen o qué pasa. No, en realidad adultos también pueden generar alergias alimentarias, ¿sí? De hecho, tú puedes no tener una alergia toda tu vida y en algún momento se te... Pero particularmente a la proteína de la leche, ¿los adultos también? También al huevo, a la miel, al pescado, a los mariscos, al trigo. O sea, ¿no sabemos qué es la causa? O si hay una causa. Pues, no, no te sabría decir. Puede ser, la dieta tiene mucho que ver. Los factores que se han tratado de relacionar no concluyen por completo, las investigaciones que se hacen no concluyen de un solo factor que esté relacionado con la aparición de la alergia. Hay cosas que se consideran como potencialmente involucradas en que aparezca, pero no son del todo... hay factores de riesgo. O sea, en estos casos es cuando el médico le da a uno la respuesta de, ¿pero por qué doctor le dio eso? Por de malas. Por de malas y... Y no hay otro examen, estos examenes, no hay forma de determinarlo, sino hasta después de que el niño ya no ha nacido en su lactancia, previamente en la gestación hay alguna posibilidad, ninguna, de detectar una posibilidad de que... Lo que uno puede pensar es que el niño puede ser más propenso si alguno de sus papás ha tenido dermatitis atópica, una dermatitis alérgica intensa, ha sido asmático o fue asmático en la infancia y un asmático de difícil control, son... o tiene marcha atópica, es decir, tiene dermatitis, asma y rinitis alérgica, esas personas genéticamente están cargando mucho más posibilidad de producir una alergia. Entonces, uno podría ver que si aparecen los síntomas en el niño, es posible que haya la herencia de esta situación. Una predisposición genética, de cierta manera. Otra, por ejemplo, que también pasa mucho ahora es que hay una sensibilización en el nacimiento. Muchas veces, por alguna razón, se da fórmula infantil en el momento en el que nace el bebé, ¿cierto? En esos primeros días y ahí se genera una sensibilización a la leche de vaca, porque igual la fórmula infantil es sacada de leche de vaca, ¿cierto? Obviamente, pues modificada, pero eso ya generaría una sensibilización en el bebé, que sigue con la mamá y como pasan igual algunas pequeñas, pequeñas, muy pequeñas dosis de esta proteína. Pero que es suficiente para que desencadene algún inconveniente. Cuando el niño ya tiene una sensibilización, cuando el niño no... O sea, porque es que normalmente nosotros igual en la gestación consumimos y eso también logra pasar al bebé, ¿sí? Lo que nosotros consumimos también es lo que a él lo está formando. Entonces, ya él viene con una preparación para lo que nosotros vamos a seguir consumiendo durante la lactancia. Entonces, por eso no hay ningún problema. Pero todos los casos en los que no hay predisposición son nulos, diría yo. Es que es el 0.5% de los niños. Es que es muy poquito los que realmente podrían tener. O sea, hay que profundizar un poco más, como nos decía el doctor Gabriel, en qué es lo que puede pasar, de pronto, un poco más de los síntomas. La cantidad de niños que se presentan con alergia a la proteína de leche de vaca varía según el sitio donde se estén tomando los datos. Algunos dicen del 2.5%, algunos dicen hasta el 10% en menores de un año. Depende del sitio donde estés, depende de con qué recursos lo estás haciendo, ¿cierto? Y hay una cosa importante a tener en cuenta, es que la manifestación es llanto, pujo. El niño se desespera, se retuerce, se molesta. Cuando ya hay un cambio en la deposición, bueno, eso orienta un poco más. Pero antes, esa manifestación de cólico puede tener muchas otras razones. En los primeros meses, el intestino del niño, que tiene un sistema nervioso especial para él, como lo tenemos todos, pero en ese momento está en una maduración intensa, puede ser mucho más sensible a ciertas sustancias y producir más dolor, enviar más señales de dolor, por ejemplo. Si se trata de un niño que nació prematuro, se va a demorar más. Esto puede durar hasta los cinco meses, por ejemplo. El cambio de venir del vientre de su mamá con condiciones ambientales ideales, el sonido está atenuado, la luz está atenuada, está a temperatura deliciosa, siente el latido de su mamá ahí al lado y una mecedora constantemente. A venir a este mundo le puede costar trabajo. Y a la mamá, dependiendo del entorno que la rodea y de su propia historia, se le pueden despertar un sinfín de emociones que la ponen a estar más sensible, más intranquila o no. Entonces ahí se mezclan muchas cosas. Es decir, no siempre es culpa de la leche. No, uno puede ver que el niño pasa, como decía la persona que llamó hace un rato, mire, le hicieron un diagnóstico, le encontraron algo, yo le hice cambios y ahora mi hijo parece que no tuviera nada y reintroduje lácteos o en la complementaria le estoy dando el queso, el yogur, horneados y demás y el niño está como si nada, porque ha pasado un periodo de transición que fue en alguna medida exigente, pudo haber sido más duro. Vamos a la línea entonces, 268-6033. Tania, mamá de Steven, está ahí en nuestra línea. Tania, ¿te escuchamos? Sí, señor. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Edad de Steven, Tania? Ah, bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene Steven? Tania, bájale porfa el volumen a tu televisor que te está llegando el sonido por allá como tres horas después. Ahora sí. Cuéntanos qué edad tiene Steven. Cinco meses. Ok, y adelante con tu pregunta. Mira, lo que pasa es que mi bebé en la dieta a mí me sale muy abundante leche, a mí se me salen hasta grumos y todo. Tania, bájale porfa el volumen al televisor. Ella tiene el volumen bajado. Es que te está llegando el eco, entonces te demora para llegarte el sonido. Cuenta, ¿cuál es tu inquietud? Bueno, mira. ¿Te sale mucha leche? Sí, sí. Sí, y entonces yo la recolectaba antes en el tetero. Él tomaba mucha teta, pues mucho tetero, perdón. Sí, leche materna. Entonces el niño tomaba demasiado teteros, se tomaba como cuatro teteros y ahora que recolecto la leche que me sale mal, no me recibe el tetero. Y en dieta me fue muy mal porque no me requería recibir la teta porque yo no tenía peso y toda esa leche se me arriesgaba y decía que si no desperdicía la leche era porque se le perdía, se le secaba la leche. Entonces yo la recolectaba y hacía baño María y nada, no me la quería recibir. Muy bien, a ver si entendimos. Al principio ya trataba de darle el seno y él no se pegaba porque tuvo dificultades con el pezón, etc. Entonces recolectaba la leche porque tiene una producción muy abundante en teteros y se la daba por vía tetero. Ahora el niño tiene cinco meses y no quiere recibir tetero y ella ha tenido dificultades un poco, entiendo yo, con su lactancia. Bueno, en este momento de pronto no le entendí muy bien si quiere volverlo a pegar a pecho o si es que no le recibe la leche en tetero. No recibe la leche en tetero. Entiendo que no recibe en tetero, sí. Y ella necesita que se tome el tetero porque lo otro es, si ella lo puede pegar perfectamente que lo siga pegando a pecho. Lo que pasa es que tuvo problemas con la pegada. Pero al inicio, pero según entiendo ahora ya no, no sé, la verdad no lo entendí muy bien. Pero la recomendación general es que lo pegue. Que lo pegue y si ella no, y si el bebé no quiere tomar en tetero porque en realidad el tetero es simplemente un recipiente, perfectamente le puede dar la leche en otro recipiente. De igual manera el niño ya casi empieza su alimentación complementaria, perfectamente puede tomar en vasito. En cucharita en este momento la verdad se demoraría mucho, el niño ya está muy activo, entonces ya pues mientras la mamá va nuevamente por la cuchara, ya el niño ya se enoja. Entonces es más fácil con el vasito en este momento. Pitillo, Pitillo. ¿Quisiera? Pitillo más adelante, que él todavía no tiene la capacidad de sorber. Ah, pero yo sé cómo se les enseña. Ahora les doy el truco, el truco. Sí, no te digo, 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 no te digo. No te digo, 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 no te digo. Y entonces eso no se puede superar o no se puede superar. Se curan, más o menos. Entonces hay dos tipos de alergia a la proteína de leche de vaca según los soldaditos de ese sistema de defensa que se activen, pongámoslo así. O tres, porque en un caso pueden haber reacciones muy rápidas. El niño toma y en poco tiempo tiene o hinchado los labios o un brote o dificultad para respirar o síntomas intestinales. O el niño empieza a recibir la leche y tras unas semanas empiezan a aparecer los síntomas. Entonces esas serían como dos diferencias grandes. En el segundo caso, cuando las cosas no son tan espectaculares desde el comienzo, esos niños pueden resolver mucho más rápido el problema y más o menos entre dos y tres años están pudiendo empezar a ser retados con leche de vaca para ver cómo les va. Pero la resolución del problema es siempre dieta. Sí, sí. No hay medicamentos. Hay algunas cosas que niños con demasiada sintomatología y que incluso las fórmulas hidrolizadas no les sirven, se utiliza y es una desensibilización con ciertos medicamentos que se colocan bajo la lengua. Esos son casos muy extremos. En el caso en el que el niño reacciona muy intenso desde el comienzo, ese niño sí se puede demorar más, hasta los cinco años, ocho años, en no poder recibir alimentos con derivados de lácteos. Muy bien. Vamos a ir al corte con una imagen que seguramente hará que muchas mamás lactantes se identifiquen con ella. Ya volvemos a Paso a Paso. Tu cara cuando sabes que tu pecho ya nunca quedará igual. Pobre mamá. Pero bueno, hay bebés así de juguetones, ¿no? ¡Ay, bebés! ¡Ave María! Ya regresamos a Paso a Paso. ¡Ay, me duele hasta a mí! Paso a Paso. ¡Ay, me duele hasta a mí! ¡Ay, me duele hasta a mí! Todo muy bien, decoran su casa, están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv para enviar sus videos y fotografías. Estamos aquí hablando de diferentes temas en el corte porque realmente queremos solucionar las dudas y toda la confusión que hay con este tema. Y pasa algo con el tema de la lactosa que es diferente a la proteína que ya vimos que pasa en muy bajas cantidades por la leche materna y genera ciertas reacciones en los niños que se puede detectar a través de un examen y se corrige con dieta de la madre. Suprimiendo absolutamente todos los lácteos y sus derivados. Y puede continuar con la lactancia. Y puede continuar, no hay que suspender la lactancia. ¿Qué pasa en el caso de la lactosa? En el caso de la lactosa es que el bebé igual tiene una digestión incompleta de la lactosa, lo cual es muy bueno para él. No es que esto sea algo malo, que la leche le cause ese daño, no. Sino que esa digestión incompleta hace que todo su intestino, digamos que aumente sus defensas. Pensas, ¿sí? Por ponerlo de una forma un poco más clara. Y puede salir parte en el popó también, ¿cierto? Entonces por eso azúcares reductores podría salir, ¿cierto? En bebés amamantados. Y eso no necesariamente me lleve a mí a una patología como tal. Otra de las cosas es, cuando ya vemos que él está teniendo un consumo muy alto de esa lactosa, por ejemplo con la mamá que nos llamó ahorita, que si de pronto esa era su inquietud, cuando hay una producción muy abundante de leche y el bebé no alcanza a tomarse toda esa leche, tiene un exceso de lactosa en el consumo de lactosa. Entonces él puede empezar a manifestar esos coliquitos. Y una reacción de lactosa, que es la que, es la enzima que degrada la lactosa. Yo investigué, Mori, yo investigué. No crea que nada, no lo que sé, es la lactosa. Muy bien. Lactosa es la mamá que sabe todo eso. La lactosa y lactosa, pero además de la lactosa. Entonces lo que ella podría hacer, espere Leo, para terminar aquí, es extraerse antes de alimentar a su bebé para que él se pueda pegar tranquilo, no se ahogue, no tenga sobreproducción o sobreacumulación mejor de lactosa. Exacto, entonces la mamá se extrae un poquito, con la manito se puede extraer una oncita, dependiendo pues como de lo que ella, si ella se extrae 5, 6, 7 onzas en un momentico, pues entonces que se extraiga más o menos dos oncitas para que el bebé pueda pegarse, comer y que alcance a comer no solamente la parte inicial, que es más cantidad de lactosa. ¿En qué casos definitivamente no hay otra opción y hay que suspender la lactancia materna o en ninguno? ¿Todos tienen solución? Cuando es un caso muy severo, cuando ya es el, cuando ya la alergia está con síntomas muy severos. Pero entonces damos la lucha, mientras se pueda, hasta el final, toque dejar de comer lo que toque dejar de comer. Incluso, podemos vivir a punta de agua. Con lo que decía Caro, si uno va a ver por qué el niño se alimenta como se alimenta, si va mucho al pecho, pide muy seguido el pecho, por ejemplo, y parece que no se calma, tiene uno que investigar como en qué ambiente emocional se encuentra el niño. Porque la mamá, más las personas que la rodean a ella, influencian cómo está ese niño sintiéndose emocionalmente. Y un niño que siente que hay un poco de distancia, de intranquilidad o inseguridad, lo que va a hacer es tratar de recuperar eso y el medio que tiene es llorando para ser llevado al pecho. Entonces, por más de que se extraiga, por más de que yo intente que haga tomas de lactancia de leche más del final, un poco más grasosa, ese niño puede estar ese intranquilo, va a llorar más, va a tener más cólicos. Y si la gestación fue sentida, experimentada de una manera triste, cargada de estrés principalmente, esos niños son más sensibles. Entonces, hace más difícil que el niño tenga una digestión tranquila. Así que pueden haber otras razones por las cuales el niño está llorando, tiene cólicos, no puede botar los gases. Hay otro fenómeno que se llama disquecia de lactante, es un nombre que lo que quiere decir es que el ano no se relaja fácilmente cuando el niño puja. Tiene que hacer una contracción al tiempo de que aprieta la barriguita, tiene que relajar el ano. En los primeros meses puede hacer, por momentos, apretar las dos partes. Entonces, nadie puede sacar gases tan fácil así. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Un poco de presión, llevar las rodillas sobre el abdomen. Hay otras cosas que pueden ayudar a eso. ¿Hay algún otro componente además de la lactosa, de la proteína de leche, que pueda generar una intolerancia que haya que tener presente? El té, el café para irritabilidad del niño. El chocolate también en algunas, pero eso generalmente es cuando hay una herencia de alergias en familia. Y cuando hay algún síntoma, si el niño está bien y usted toma café y no le pasa nada, pues bien, sigue. Otra cosa, por ejemplo, es que nosotros vemos que en nuestra sociedad los índices de lactancia han bajado mucho. Y no solamente en esta generación, sino en generaciones anteriores. Y eso también influye. Si yo, por ejemplo, no fui amamantada, yo tengo más riesgo de desencadenar ciertos tipos de alergias. Y eso todo queda en mi herencia genética y eso también lo vamos a pasar de generación en generación. Entonces, por eso la lactancia no solamente es la alimentación de él ahí cuando está pequeñito, sino que eso nos va a llevar a su vida adulta y a nuestras siguientes generaciones. Por eso nos habla de evolución también. Muy bien. Y la forma de nacimiento también tiene que ver. Mejor dicho. En todo caso, a lo último que le vamos a echar las culpas a la lactancia y vamos a hacer todo el proceso necesario para continuarla, lo que haya que hacer para llevarla a cabo, por lo menos hasta los seis meses de forma exclusiva. Así es. Nos vemos mañana con otro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con otro tema importantísimo en Paso a Paso. Chao, chao. Nada más y nada menos que los cuentos de los abusadores. ¿Cómo les echan el cuento a los niños para que se dejen abusar sexualmente? Los esperamos. Chao. Chao, chao. Chao.